¿Qué ha trabajado mis amigos del Proyecto Nacional Poli para México el día de hoy? Mi reconocimiento y con su permiso, señor presidente de esta asociación en el estado de Sinaloa, Mahoma, muchísimas gracias. Con el permiso de mi amigo presidente, Polo Paldafox, aquí en Nahome, con el permiso de mi amiga la secretaria de Mujeres aquí en el estado y de mi amiga Arcelio. El día de hoy iniciamos de manera formal el inicio en Sinaloa de la Cruzada Nacional de Valores. Quiero comentar de manera muy puntual que esta Cruzada Nacional de Valores se viene realizando ya en los 472 municipios que conformamos esta asociación. Efectivamente, esta asociación es a nivel nacional. Yo me gustaría que se metan al Facebook, al Twitter, que puedan verificar precisamente no nada más con las palabras que hoy vengo a comentar, sino con las evidencias que existen. Así como ahorita estamos reunidos en Nahome, en Sinaloa, están reunidos en Baja California, están reunidos en el estado de México. Y pasos de repito nos avisaban que acababan de concluir justamente con Araceli y le estaban entregando el reporte de un foro civil al que estamos llevando a cabo el día de hoy. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Y digo un esfuerzo porque realmente es eso. ¿Quién nos presiona para estar el día de hoy? Aquí. Finalmente, yo creo que nadie. Nuestra voluntad es más grande de poder transformar las cosas, por eso es de que estamos el día de hoy en este momento. Yo, hace un momento, estaba yo muy receptiva, pues, de cada uno de los espacios que vivimos y vivimos hace un momento. Para mí, le deseo a Araceli, le deseo al presidente que retomemos el evento que nos hicieron aquí los niños. Eso me pareció excelente, yo creo que lo vamos a tomar, presidente Mahoma, el polvo, como un estandarte para hacerlo en los 472 municipios. Y es una aportación que hace el día de hoy a OME, Citalo, para todos. Y bueno, pues, también agradezco muchísimo la participación de nuestro amigo, el doctor Enrique Valenzuela, con su ponencia, con su participación, porque finalmente él, así como nosotros, es un hombre, un ciudadano, que está precisamente aportando su granito de arena para hacer las cosas de manera diferente. Él nos los puso a todos nosotros, y seguramente la mayoría, estoy segura que será la totalidad de los asistentes, que pondremos en práctica algunas de las enseñanzas que nos dio el día de hoy. Digo algunas, porque cuando iniciamos nosotros este proceso es complicado hacerlo al 100%. Pero doctor, de reconocimiento, muchísimas gracias por la enseñanza que nos dio el día de hoy. Muchas gracias y una aportación. Bueno, pues, si ustedes me lo permiten, finalmente decirles tres cosas. Primero, no me canso de dar las gracias, y yo quisiera hacerlo muy puntual. En el caso de mi amiga Blanca, Blanquita, muchísimas gracias. Y lo hago impundido a T-Line en representación de todos y cada uno de las personas que se encuentran el día de hoy. A mí me queda claro que son la gente, decía nuestro presidente AOME, Polo Palafox, la gente más representativa de este municipio, la gente más representativa de los ya 15 municipios que conforman esta asociación en Sinaloa. A ustedes fue dirigido este foro, para nosotros es un regalo que les quisimos dar a todos ustedes, por ese gran esfuerzo y ese entusiasmo con el que trabajan todos los días. Este foro es precisamente para pedirles de favor que a través de ustedes nos ayuden a replicar con más gente. A mí me queda claro que aquí tenemos líderes de taxistas, tenemos líderes y jefes de sociedades de padres de familia. Me queda perfectamente claro que aquí tenemos abuelitas, abuelitos, que podemos centrarnos a platicar los domingos con nuestra familia y comentarles qué es lo que estamos haciendo. Que mientras estamos formadas en la tortillería, esperando comprar nuestras tortillas, podemos platicar con la gente que está esperando comprar nuestras tortillas. Cuando nos subimos al transporte colectivo, cuando vamos a jugar un partido de fútbol, de béisbol, cuando estamos en las escuelas, cuando estamos haciendo nuestra vida cotidiana. Yo les pido de favor que podamos transmitir precisamente la evidencia de los valores. Y yo sé que ahorita esto de los valores podrían decirme que es algo de moda, que todo el mundo habla de valores y que tal vez la asociación se nos ocurrió por ahí hablar de valores para poder entrar en la dinámica de un trabajo a nivel nacional. Yo quiero comentarles que esta asociación civil tiene ya nueve años trabajando. Quiero comentarles que nos hemos dedicado a hacer la construcción de una agenda ciudadana. Quiero decirles que en cada municipio llevamos a cabo encuestas. Esas encuestas les preguntamos cosas muy sencillas. ¿Cómo evalúan los ciudadanos a nuestros gobiernos federales, estatales y municipales? Y también levantamos de la ciudadanía cuáles son las demandas más sentidas de la población. Y quiero comentarles que una de las demandas que pide la ciudadanía a tener es precisamente la inseguridad. Y a nosotros, nosotros, los 22 estados de la región y el Distrito Federal, nos reunimos una vez al mes. Una vez al mes que nadie nos paga, una vez al mes que cada uno de nosotros paga nuestro boleto, ya sea de avión o de la gasolina, porque se va en conjunto, o en el camión. Nos reunimos ahí cada mes y ahí decidimos hacer una aportación a nuestro país. Y decidimos realizar una Cruzada Nacional de Valores. La Cruzada Nacional de Valores no se debe únicamente a su amiga Leticia Calderón. A mí me corresponde coordinar los trabajos que emanan de estos 22 estados y el Distrito Federal. Ellos y yo nos pusimos de acuerdo y decidimos aportar nuestro reglito de arena, hacer algo por nuestro país. Y decidimos realizar y emprender esta Cruzada Nacional de Valores, aunado con los foros municipales, estatales y nacionales. Hace un momento me preguntaba el presidente de Ahome, cuándo va a ser el foro nacional. Les comparto que tenemos programado para el día viernes, 2 de noviembre, realizar este foro nacional. Y esperamos contar con la presencia de quien guste acompañarnos en esa fecha. Nos pondremos de acuerdo con nuestros amigos presidentes, Mahoma y Polo. Para que nos hagan favor de acompañarnos, será en el Estado de México, en donde es su servidor. Y bueno, pues con respecto precisamente a esta cuestión de los foros de valores, realmente ha sido algo interesante lo que hemos estado realizando en cada uno de estos municipios y estados. Además, yo quiero compartirles otra situación. A mí me queda claro que la gente que está aquí, que no se ha ido, es porque les interesa precisamente poder hacer algo diferente en sus respectivas comunidades. Y bueno, yo les preguntaría, ¿ustedes saben cuál es la misión y la misión de esta asociación civil? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo vemos a nuestro país a través de trabajar en esta asociación? Y hoy se los vengo a compartir. Nuestra misión es organizar a más ciudadanos como los que hoy se encuentran presentes. Nos queda perfectamente claro que el poder lo tenemos los ciudadanos. Que los gobernantes precisamente vienen a conducir los destinos de nosotros los ciudadanos. Y ellos van a estar haciendo y deshaciendo mientras nosotros no nos organicemos, mientras nosotros no nos capacitemos. Las 12 horas con 30 minutos del día 7 de octubre de 2019, 11, perdón, damos por concluido este inicio de la cruzada estatal de valores en el Estado de Sinaloa. ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva! ¡Que viva Proyecto Nacional Poli para México! ¡Viva! Y que viva, por supuesto, el contenido de los medios de México. ¡México! ¡Viva! ¡Viva! Señor licenciado José Luis Cuervo para los dos, Señor licenciado José Luis Luis Sánchez, Señor licenciado José Luis Luis Sánchez. Señor licenciado José Luis Vicente, felicidades. Señoras y señores, este evento va a concluir, en eso gracias. ¡Suscríbete al canal!